Y ya que estamos en temas de bebés, ¿qué le parece este otro pequeñito que por lo visto no tiene el sueño ni pesado ni nada? Porque bueno, ocurrió esto en Wisconsin, también en Estados Unidos. La alfombra de la casa le pareció un buen sitio para tomar una siestecita y poco le importó el ruido que estaba haciendo su papá con la aspiradora. Así le estuvo deslizando a su lado un rato, pero nada pasaba, nada, faltaba creo que le levantó la mano para meter la basura abajo. Oye, pero ¿sabes qué es lo padre? En este video, muchos de los comentarios, había uno que decía, lo impactante aquí no es que el niño se despierte, sino que el papá se va a usar el aspirador. Yo creo que era la esposa, ¿no? Este niño, yo creo que bueno, será un adulto muy, muy, este, avesado en cuestiones cuando uno llega medio... ¿Sabes qué? Está preparado para ser diputado federal aquí en México. ¿Podría ser? Sí, porque no le va a importar la sesión, ya tiene un brazo estirado, va a votar sin problema. O conductor de Imagen Noticias, porque Damina Villarses aquí da mucho sueño. ¡Ay, hija de Dios! ¡Ay, Dios! Eso estaría bueno, imagínense, yo creo que igual ahí podrían guardar, ya que dijiste esa propuesta, las señoras de limpieza, cuando los vean dormidos, abajo de las enaguas que les pongan ahí la basura. ¡Bye!